Tenemos a Leo, no sabemos de esas canciones, qué mala onda, ¿no? Qué mala onda. ¡Bravo, Leo! Bravo, bravo, bravo a Leo. Fíjate que veníamos fascinados escuchando tu última grabación, donde vienen las décimas, donde vienen los hueganos y este... ¿Cómo se llama ese disco? ¿Cómo se llama ese disco? No, no, no quiero. Claro, falta feria nada más. El amor es una mentira. Pero una mentira que existe, el amor es una mentira. Pero una mentira que ama, que crece, que embriaga, que llena, que mata y que muere. Es una mentira que existe, que ama, que crece, que embriaga, que tiene, que mata y que muere. ¡Gracias! 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 Ahora sí me voy a despedir con una canción que ustedes conocen! Que... 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 Yo soy yo que él... Me cantaba, le llamaba Loca. ¿Se acuerdan de aquella canción? ¡Gracias! ¡Gracias!